Amigos, ¿cómo están? Oigan, pues es un gusto verlos y siempre me da gusto recibirlos aquí en la cueva, pero déjenme platicarles que hoy, hoy este... me puse a leer un libro que llegó hace poco conmigo y que es maravilloso porque me dio mucho conocimiento de cosas que sabía de partes diferentes y les voy a platicar. Hay un libro de una empresa que se llamaba Carcraft, les digo se llamaba porque ya no existe, desgraciadamente, y fue una empresa externa, pero trabajaba mucho para Ford, bueno, también trabajó para otras marcas, pero básicamente su trabajo hizo muy fuerte con Ford y era gente de Ford que también trabajaba ahí y que algunas las sacaban de trabajar de Ford, se las llevaban a Carcraft, algunos de Chevrolet y de Cadillac, y era como esa tiendita de proyectos especiales que no figuran en la lista de gastos y nómina de la marca, pero hizo carros maravillosos. Entonces, tenía ganas de comprar ese libro de este tiempo porque es un libro que habla mucho de varios modelos que son muy famosos y que pues a lo mejor algunos los hemos escuchado, a lo mejor algunos no. Y les voy a decir por qué, porque pues sabemos como que el artífice del show, en el caso de los Boss 69, 70, 71, pues sabemos que Ford hizo los Boss y eso, pues acabó de sepultar un poco el tema de los Shelbys y que ya los que están un poquito más metidos, y yo que soy súper fan del trabajo de la Rishinoda, pues que la Rishinoda fue el que estuvo a cargo del show, pero, pues sí, él diseñó, pero él no lo hizo y no lo hizo Ford, los acababan de ensamblar o los ensamblaban en Carcraft. Y como ese, algunos conceptos de Match 1, se llamaba Match 2B y Match 2C. Yo alguna vez había leído de ellos y de repente, ahí salió una notación de unos meses de, ¿Sabías que existió un Mustang con motor trasero? Motor en medio, tracción trasera, y ¡Ah! Sí, ellos lo fabricaron. Digo, yo alguna vez había leído y platicado con ustedes en los canales, pero fue así como que ¡Wow! Nadie sabía del... No, no, sí, pero no es tan común. O son dos, los dos autos que se llaman Match 2, el B y el C, venían así, pero ya les platico. Este, y también, pues hicieron algunos conceptos padres, algunos, hasta autos presidenciales, llegaron a salir en Carcraft. Pero lo padre es que la historia de Carcraft es muy pequeña. Ellos estuvieron carrozando el MK2 y el MK4 de los GT40s. Este, son los que hicieron que copiara el motor grande de Ford, del 427 de NASCAR, en el auto. Porque la historia es más larga y más compleja de lo que, pues, si viste la película de Ferrari B4, es más allá que nada más bajar el carro del avión. Y, eh... Hay muchas cosas de trabajo en conjunto, de desarrollo de autos de alto desempeño, que estuvieron haciendo en esa tiendita. Entonces, hoy les voy a platicar un poco acerca de Carcraft. El tema va para echar horas, pero sí para que conozcan un poquito acerca de ellos. Y, pues, comenzamos para platicarles acerca de ellos. De entrada, pues, este libro. Este, es un libro que se hizo hablando con gente que todavía seguía viva hace unos años, que trabajó en la planta. Carcraft es una planta que nace en el 60-61, como tal, y se acaba en el 70 y... Oficialmente como 74-76. Carcraft es una empresa de un señor que yo antes pensaba que... que... Ray Lund, que era el jefe de vehículos especiales de Ford, había creado. Y no. Realmente, el que hizo la empresa, y esto les voy a decir porque se me olvidan todos los nombres, es Nick Hartman. Nick Hartman era un entusiasta del alto desempeño, y él empezó con un negocio de modificaciones de autos en... básicamente arriba del taller de su papá. Entonces, ahí en Detroit. Y entonces, Nick tenía amigos en Ford, tenía amigos en Chevrolet, en Cadillac. Ese círculo es muy cerrado, y todo el mundo se conoce, aunque trabajes en la marca de enfrente. Y... Para 1960-61, Ray Lund, que es el desarrollo... del jefe de desarrollo de alto desempeño para Ford, le comenta del proyecto que ya traían en manos para generar un auto nuevo. Y cuando empiezan con el rollo del Mustang 1, cuando empiezan con el rollo del Mustang 1, y cuando empiezan con el rollo de... que quería comprar Ford a Ferrari, y se caen las negociaciones, y que entonces dicen, vamos a ganar, y tenemos que hacer un carro que gane. Pues el desarrollo de esos carros, ambos, pues este fue bien complicado que lo hiciera la planta directamente, porque la planta estaba enfocada a los autos calle, no a los autos de alto desempeño. Entonces, primero, bueno, en la parte de Mustang 1, mucho del desarrollo del concepto del primer auto, y de traer el motor del Taunus, el V4, y de... si bien... si bien... en alguna ocasión les he platicado que... se juntaban en el hotel Fairmont, y que pues ahí se creía el proyecto así, y que no mucha gente sabía, y que no estaban metidos, ya ahora leyendo el libro me doy cuenta que, pues mucho de ese trabajo físico, o sea, de la realización de las arcillas, y cosas por el estilo, se hicieron en K-Craft, no se hicieron en Ford, porque era como la chamba, después de la chamba, y el proyecto que nadie sabía que existía, pero sí existía, pero no puedes decir en la planta. Entonces, desde ahí está padre, porque estuvieron metidos, porque Raylan les dijo, pues vean ese chamba ahí con este güey, no tiene nada que hacer, ahí pueden estar trabajando. Él estuvo metido en eso, y cuando Ford decide hacer el tema de... el GT40 para competir en Le Mans, bueno, después llegó el nombre, el desarrollo del carro, recuerden que no fue un desarrollo hecho por Ford, y si viste la película, y crees que nada más llegó el avión de TWI, lo bajó, y ya era un carro hecho, no. El auto, y eso no tiene que ver con K-Craft de inicio, pero el auto era un chasis Lola, y Lola es una de las marcas, pues muy enfocadas en el desarrollo automotriz, junto con... las demás marcas inglesas, tipo Aston Martin, tipo Jaguar, tipo... se me van algunas otras, pero no enfocadas al lujo, sino al desempeño y a la deportividad. Lola hacía chasis y tenía un desarrollo muy interesante, entonces Ford de Europa trabajaba mucho sus autos de alto desempeño, tampoco en la planta, sino que recurrían a Lola para trabajar sus chasis, para trabajar el desarrollo, y trabajaban con más gente que no estaban en la planta para poder estar abriendo cosas diferentes. Entonces, para abrir panoramas y horizontes, entonces, el desarrollo de lo que llegó a ser el GT40 viene a partir de un Lola. Ese Lola, que es el MK1, se transforma en el Ford GT40, con algunas modificaciones hechas a partir de la mano que le metió Roy Land, que le metió John Wyre, y que Eric Bradley, de Lola, apoyó para hacerle el auto más aerodinámico. Y, ahora sí, el auto ya armado, es el que viaja en avión, y llega a California, y lo bajan, montado con un 289, y es el que prueban en la película, como el primer carro, que dijeron, de falta. Ahora, el desarrollo de las siguientes tres generaciones del auto, no solamente fue porque se les ocurrió, sino que estaban viendo cómo sale para así ganarle manos. Y, lo primero que vieron fue que necesitaban un motor más grande, pero el motor más grande no cabía, y cabía, o sea, justo el motor, pero transmisión, caja, o sea, transmisión, eje, y todo eso, pues es súper complicado, porque, si un 289 es medio grande, un 427 es, extremadamente grande. Entonces, el desarrollo, y esta extensión del auto, y ese reacomodo del auto, pues no lo mandaron a Inglaterra para hacerlo, porque, los ingleses no saben usar motores grandes, o sea, imagínense, se trajeron ese, Lola, con su 8289, que ya era lo más grande, y, también se trajeron por ahí, de contrabando, yo creo que el, B4 de Taunus, B4, es una cosa chiquitita, y es el que le montan en el primer Mustang, entonces, pues, Carcraft fue involucrado en todo eso, ahora, cuando le dicen, oye, hay que meter el 427 del NASCAR, ahí, dicen, ah, caray, pues hay que extender el chasis, hay que recortar la cabina, hay que ajustar escapes, todo, y todo ese desarrollo, lo hicieron en Carcraft, así como el MK3 y el MK4, entonces, toda la evolución del, del auto como tal, Carcraft estuvo metido, durante ese inter, recuerden que Carlos Shelby, se mete a Ford, empieza a trabajar mucho, y a tener mucha injerencia en Ford, lógico, pues también tiene injerencia, con la gente de Carcraft, porque, pues los que estaban haciendo el auto, los que estaban haciendo el auto, pues era Carcraft, de las cosas curiosas, y de las cosas padres, es que, y que yo no sabía que aprendí en el libro, es que, hubo dos autos, que, se hicieron, a partir de, de esa, pues ya estamos aquí, pues ya estamos platicando de carros, y pues que hacemos, pues vamos haciendo algo diferente, y entonces, eh, se les ocurre, a Eugene Bordinat, Bordinat, que es uno de los papás del Mustang, porque la verdad, es uno de los papás del Mustang, este, en esa época de desarrollo, y de estar, podrían hacer el café, yo creo que hasta las chelas, platicando con Roy Long, ah, y Fran Hernández, que Fran Hernández, déjenme les platico, Fran Hernández, es una de las personas que, eh, tuvieron mucha injerencia, en Carcraft, él llega después, o sea, él no, él no empieza el negocio con Nick Harmon, él, él llega desde, de Ford, junto con Roy Long, eh, porque él, trabajaba, él desde muy chavo, le gustó el rollo de la modificación de autos, y, llega a trabajar en Autolite, la empresa de bujillas, y cuando Ford compra Autolite, le dice, no, no te quedas aquí, es más, te vienes conmigo, y se lo lleva a trabajar a planta, eh, trabajando en planta, él le gustaba ver toda la parte, de optimización de los autos, vamos a ponerlo así, y cuando empiezan este tipo de programas, con el, um, Ford GT40, y con el Mustang, y sabes que, lánzate a, a Carcraft, y lo mandan a Carcraft, junto, junto con, um, Nick Harmon, y Ray Long, para estar metidos, en el desarrollo de los autos, de alto desempeño, entonces, eh, Fran, es, es el de lentes que aparecen en las fotos, es, eh, básicamente, la parte operativa, artífice, de que se den estos carros, y, les voy a platicar, les decía, 64, 63, están trabajando en el MK1, MK2, bueno, a partir del MK1, MK2, MK3, MK4, que caen en el 66, que fue cuando ya ganaron, 1, 2, 3, ta, ta, ya nos fregamos a Ferrari, ya va ahí, sí, pero había que seguir haciendo cosas de alto desempeño, porque ya estaban encarregados, entonces, una de las cosas padres que hicieron, y sobre todo Jim Bordenette, que fue el que lo hizo, que fue el que, se le ocurrió, eh, agarró y dije a Carol, oye, mándame dos de esos Shelbycitos, y el chasis 2008, y el otro no supe cuál, no me acuerdo cuál es, se los mandan, ojo, recuerden que los Shelby originales son de aluminio, no son de fibra, le mandan los dos Shelby, y entonces Jim Bordenette, y la gente de Carcraft dice, meh, pero hay que ser los únicos, y entonces generan dos autos diferentes, dos autos que, de hecho, estoy en el concurso de Amelie, que son unas joyas, a mí, alguna vez, eh, los había visto, pero no leía va que era, porque era el Bordenette Cobra, y el Cougar 2, del Cougar 2, sí les he platicado ahí en los clásicos, pero del Bordenette Cobra no, entonces el carro, y dijo, bueno, ya está el Cobra aquí, ya está, ya, ya le quitaron la carrocería de aluminio a los dos, según dice el libro, las tiraron a la basura, que no creo, pero bueno, las tiran a la basura, y ya generan dos autos, un convertible, que es el Bordenette Cobra, plata, que estuvo abandonado por años en Detroit, y ya fue rescatado, y restaurado, y estuvo en, está en algunos concursos, y el Cougar 2, que el Cougar 2, es un auto que parece mucho Corvette, los dos parecen mucho Corvette, cofres largo, que jugó a la corta, muy estilizados, no le notas que es un Shelby, pero el chasis, sí es un CCX original, con motorización original, y todo lo que, entonces, hace sus dos carros, imagínate, o sea, pues ya estás ahí, pues ya, hacemos un carro para mí, quítale y ponle, y ya, entonces, hace los dos carros, esos se me hacen padrísimos, porque son, pues son Airways, o sea, es el chasis 8, o sea, de los primeros carros, que hizo Carlos Shelby, y pues acabó siendo, el Bordenette Cobra, después con el tiempo, 65, 66, recuerden que Carlos, me dejaban a mí, los Shelby, háganse un lado, yo bueno, los carros de alto desempeño, háganse un lado, y empiezas a hacer sus Shelby, trabajando en California, después pasamos el aeropuerto, de Los Ángeles, y, Carcraft no estuvo tan metido, en eso, aunque, parte de lo que estuve leyendo, es que hubo dos, rancheros, que después se hicieron, también, Cobra, Superjet, que yo he visto fotos, pero no sabía, pensé que eran de línea, y ahora resulta que son carros, hechos por ellos, eso ya les voy a platicar de ellos, pero bueno, el chiste es que en 67, empiezan a idear, lo que sería el Match, One, ya estaba diseñado por Ford, y empiezan a hacer el Match 2, pero el Match 2, con motor trasero, y ese Match 2, con motor trasero, tiene hasta la defensa, de un Mustang 66, es un carro, que es básicamente, pues, como que voltearon el chasis, y ahí montaron, una carrocería arriba, es una de las joyas raras, que existen, a mí se hace muy padre, ese auto, y después, un año después, ya con la carrocería hecha, de lo que sería el Mustang, o sea, en el 68, con la carrocería que sería el 69, hacen el, Mustang 2, Match 2 C, que se parece un 69 por todos lados, pero con motor, en medio, o sea, en el medallón del cristal, voy a hacer el motor, ese carro tampoco salió, se hizo uno, para este entonces, pues ya la planta se había cambiado de lugar, ya no era el localito que tenía, sino ya una planta decente, porque estaban, así no les digo, todo lo que fue GT40, porque estaban modificando nuestros autos, y no solamente modificaban Ford, también modificaban algunos Mopar, este, para rancones, y, eh, más cosas, entonces, imagínense, vas llegando, y, en 68, que veas un Mustang 69, que se ve como el 69, que salió al final del día, pero que aparte, trae motor, eh, intermedio, que es 3-0, wow, y ellos hacían muchas, eh, pruebas de túneles de viento, hacían mucho, o sea, buscaban realmente, el alto desempeño de verdad, no solamente le cambiaban ahí bujías, y cabezas, y culatas, y, no, 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 no solamente trabajaban motores, trabajaban en estética, trabajaban en los tricontúneles de viento, trabajaban, eh, pues fabricando todo a la medida, entonces, eso hacía que los autos, realmente fueran, eh, pues interesantes, entonces, eh, pues no se quedaron sin chamba, vamos a poner así, después de que se acabó el proyecto de GT40, porque ese les, eh, demandó mucho, pero sí hicieron, eh, muchas pruebas con los Mustangs 68, en tu edad de 68, para modelos 69, 70, y 71, que son, los que ya, ahora sí, la Rishinoda, llega, junto con, eh, su jefe, que es, eh, Bunky Knudsen, lo voy a platicar, 67, 67 y medio, casi, y finales, eh, Ford decide contratar, a Bunky Knudsen, como su, eh, director, eh, Bunky venía a ser director de Chevrolet, curiosamente, el papá de Bunky, había sido director de Ford, en la época de Henry Ford, papá, y no había durado mucho, porque se habían peleado, y entonces, cuando llega Bunky, dicen, no, si el papá no duró, este no va a durar con el hijo tampoco, el hijo con el hijo, y efectivamente, el, el tiempo de operación, de Bunky, fue de alrededor de año y medio, en ese año y medio, él se trajo a sus diseñadores, con los que se llevaba mejor de Chevrolet, y se traía este, eh, diseñador de la tendencia japonesa, nacido en Estados Unidos, que tiene una historia de vida increíble, porque el señor estuvo hasta, eh, aunque ustedes no lo crean, existían campos de, eh, reservas, porque nunca les dijeron campos de concentración, eran reservas, para la gente japonesa, o de ascendencia japonesa, que vivían en Estados Unidos, durante la guerra, porque el gobierno creía que eran espías, y entonces, los guardó durante la guerra, entonces, este güey, que se llamaba, Larry Shinoda, había estudiado el diseño automotriz, después de estar en, encerrado, él, eh, se lo traen a Ford, y entonces, se la agarra y dice, bueno, vamos a empezar a hacer cosas interesantes, diseña un par de, mmm, conceptos padres, de, ah, Torino, de Mustangs, de Mavericks, bueno, empieza, a generar la idea, del auto más pequeño, para Maverick, y, él es el papá, básicamente, de, Torino 69, 70, Hougar 69, 71, 73, Mustang 69, 70, hasta 73, y, básicamente, ya de lo que llegó a la calle, hubo muchos más carros que hizo, hay, hay una exhibición anual, porque, eh, Larry aparte tenía el gusto de hacer autos a escala, de los de Scalettrix, que se usan para correr en, en las pistas eléctricas, y, hace una exhibición cada año, porque hay autos hechos por él, que todavía corren, y, son supervaluados, e interesantes, pero bueno, eh, llega este hombre, y él empieza a trabajar, en lo que sería el carro, no solamente, en el, en, en, en finales de 77, y 68, lo que sería el próximo Mustang, que se enfoca como jefe, de diseño para eso, para hacer el, el auto que seguiría, por un par de años, sino que, aparte se puede hacer el auto para el jefe, por eso se llama voz, porque el auto para el jefe, pero bueno, les voy a dejar hasta aquí, este, y, ahorita vean el segundo programa, y ahí les voy a platicar, de que más hizo Larry Shinoda, diseñado, y, trabajado, en la parte física, con los señores de Carcraft, ahí con, eh, Fran Land, Roy Lund, y varios más, que está padrísimo, va, ya saben, y me encuentran en más, clásicos, yo aquí en, en YouTube, en Enrique Encinas, en Twitter, y, más clásicos, yo también en Instagram, va, un gusto verlos, y ahorita les sigo platicando.